¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se ve muy chulo esto! ¡Vamos! ¡Avacan! ¡Vamos! 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 ¡Uff! La pared que viene Espera que me he bajado antes caminando O sea... ¡Uff! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué pasada de colores! ¡Esto es humilde! ¡Vamos! Esto de ahí es un chismeso para mirar las estrellas Es para la cita ya ¡Vamos! 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 ¡Saltito! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!